Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana En su afán de controlarlo todo La emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales Y Fidel mudo delante del micrófono Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y está la compañía cubana de electricidad ¡Gracias!